Señor Ábalos, cuando llegue la sentencia de los seres, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismos? Así es, así es. Recordad que se le hizo una moción de censura a Rajoy por el tema de Gürtel y es presidente, desde entonces Pedro Sánchez es presidente. Ahora, y esa fue una profecía de Rajoy, cuando salga la sentencia de los seres, ¿se hará una moción de censura a sí mismo? Por supuesto que no, por supuesto que no. Sánchez es un, digamos que es el presidente con la cara más dura y el, vamos, ha habido muchos presidentes en España, donde se le pueden achacar muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con ninguno, prácticamente se puede decir. Pero si ha habido un presidente carabura y sinvergüenza, riéndose de todos los españoles, sin duda alguna ha sido Pedro Sánchez. No hace falta muchas pruebas. Yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas. Que es mentira. Que es falso. Que es falso. Que es falso. Y por tanto, usted podrá repetir mil veces una mentira, pero es falso. Falso es falso, no es no. Y nunca es nunca. Que quede claro desde el principio del debate. Auténtico sinvergüenza. Un auténtico sinvergüenza que ha engañado desde el principio a todo el mundo. Por supuesto, este hombre, trilero, estafador, que no se le mueve una ceja a la hora de mentir y de tomarte el pelo, mentiroso, por donde lo haya, que no puedes confiar en él absolutamente para nada, pues evidentemente no va a dimitir porque el PSOE haya sido condenado por el mayor caso de corrupción de la historia. Y él mismo decía, él mismo decía, fijaos, que estaba convencido en un Twitter suyo de la inocencia de Chávez y de Griñá. Chávez y Griñá son personas honestas. Yo confío en ellas. Eso es lo que decía. Quiere decir, hizo una moción de censura y llegó a la presidencia del gobierno por algo en el que Rajoy no estaba implicado. No se ha demostrado que estuviera implicado. Y no hace lo mismo por el mayor caso de corrupción, casi 700 millones de euros de dinero público malversado. En una sentencia histórica no hace lo mismo. No se pide a sí mismo lo que pedía para los demás. O sea, la caradura de este hombre es inmensa. Con lo único que nos deja claro el actual presidente del gobierno es que a él le importan tres pitos España y los españoles. Uno que le interesa es el mismo y el poder. Nada más. Nada más. Es un personaje auténticamente inmoral. Inmoral. Incapacitado para gobernar. Absolutamente. Absolutamente. Falto de empatía. Por ahí muchos lo han incluso, incluso psicólogos, han dicho que tiene el perfil del perfecto psicópata. Absolutamente. Solo le importa él mismo. Solo le importa él mismo. Nada más. Nada más. Después se extrañará del por qué la gente lo quiere estar de la Moncloa. Se extrañará mucho. Fijaos que ni Tezano puede salvarlo. Incluso Tezano ya le da la victoria al Partido Popular. Bueno, él no se echará la culpa a sí mismo. Siempre echará la culpa a los demás. Ahora anda por Moncloa, según dicen los mentideros, echándole bronca a sus colaboradores y que nadie se atreve a decirle que a lo mejor el problema es él. E incluso los más cercanos, los colaboradores más cercanos y más afines al poder y a él mismo, a Pedro Sánchez mismo, piensan ya que el problema realmente es Pedro Sánchez. Así que empezó engañando a todos los españoles, mintiendo como un cosaco, pero sin ningún tipo de vergüenza. Sin ningún tipo de vergüenza. Lo de este hombre es impresionante. Y la desgracia de este país de haber caído en las manos de este tipo, de este tipo de personaje, de este tipo de gente. Es gente sin escrúpulos, que solo le importa a ellos mismos. Nada más. Nada más. ¿Cómo vamos ahí? Solo puede ir este país a peor en manos de esta gente. Este es Sánchez. Este es Sánchez. Ya lo sabíamos, pero para que nos quede bien claro. Y no te olvides de darle un like y suscribirte al canal de Telegram, de El Arconte y a este también. Gracias y hasta la próxima. Señor Ábalos, cuando llegue la sentencia de los seres, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismos? Gracias.